¡Suscríbete al canal! No tiene ni un árbol frutal, son todo... Cerezos en flor ¡Lol! Este mueble nunca lo había visto tampoco ¡Qué guay! Y ya todo esto me da mal rollo Me da que en realidad este barrio así, con tantos juguetes para niños y eso Es solo una trampa para poder torturarlos en ese lugar Y les dicen ¡No! Solo es una nana Que suena varias veces a la vez Pero no tiene importancia No te vas a volver loco por escucharla Y la gente dice ¡No! Me quiero ir de aquí Es horrible escuchar esto Y entonces lo atan con... ¿Con cómo se llama? Ah, lo atan con cadenas a la cama y lo torturan Sí, es lo más probable Está presumiendo que tiene redes Ojalá tener una red Estas cosas ya me dan mal rollo Valita estrella Valita estrella Es que hasta con los objetos ¿No os parece que hay demasiada simetría? Sinceramente Ahí es donde pone a los locos que ha secuestrado Sí, seguramente ¿Por qué no? Madre mía Es todo demasiado simétrico No tiene ningún sentido Vamos a ver si su casa está bien Tengo miedo Uy, si es que están en esas habitaciones tapadas Ya hay un montón de camas Ya está esto con la nana Es que de verdad Parece que está hecha aposta para dar miedo Mira, algo que no es simétrico Increíble Aunque no suena a la vez Aún ha sido un poco de cosa esta música, ¿no? Tres habitaciones de cadáveres Tres Esta me da que va a ser el baño Pero está en proceso Porque hay razones para no dejar a alguien pasar a una habitación Si no es porque en esa habitación hay cosas turbias Y esta igual es la cocina Siguiente casa Es prácticamente lo mismo Pero aquí las habitaciones no están tapadas Ok Ah, mira Aquí se ha ido a la cocina Y parece normal Aunque no entiendo muy bien los bloques de Mario Pero es que ¿Para qué ponen ahí un megáfono si es que es imposible darle? Igual esas otras de sus técnicas Poner la música en un sitio y que nadie pueda quitarla Igualmente sin contar esa parte de arriba Está guay la cocina Sin más Es que hasta el fondo del ordenador Es que personaliza todo, ¿eh? Y ya tenía miedo de que igual la hubiera personalizado hasta el exterior de la ventana Oh, esta música me trae recuerdos Un baño sin más Está bien, supongo Es que no puede dejar ni una habitación sin lunas Pero le pongo un cero porque no se podía tocar el arpa Ni nada Es que fijaos, en todas las habitaciones pone algo de música Mira, ¿ahora le da? Ahora no Ahora le da Ahora no En fin, adiós ¿A quién mierda le digo adiós? A la habitación Qué guay Totapop Esta es como la cocina 2 No sé Qué raro Nunca había visto una habitación O sea, una casa con dos cocinas Aunque Esta es más bien el comedor, ¿no? Solo que no te puedes sentar en ningún sitio 10 de 10 Este es el comedor O su habitación Almacén De las cosas que no he puesto en otras habitaciones O no sé muy bien qué hacer con esta habitación O es que yo no la pillo Es que fijaos Fijaos las paredes Que mal rollo Es todo simétrico Pues nada Esta parece de su habitación Qué raro Este paraguas está como eliminado, ¿no? O sea Eliminado, no Está como iluminado este paraguas, ¿no? Como que a él le importa un nabo Que la luz está apagada Ah, no sabía que esto era una lápura Pues bye Sin comentarios Muy sobrecargada Ah, pensé que era una música más rollera Pero es esta Es que Es rara esa parte Pues me gusta esta habitación Es como una habitación de plantas Música Y eso Que está guay Pero Tiene cosas como que no pegan Como estos muebles Sirena Le voy a contaminar el agua Ja, ja Toma bichuelas Bueno, en fin Que estos jarrones Tampoco Tampoco los entiendo muy bien Y esa estantería Ahí a la que no se puede acceder Quiero una gorra así En la vida real Con todas las plantas que hay Y tiene que poner varias iguales En fin Vámonos ya Ya me he cansado este pueblo Me he dado un rollo Vámonos Y yo que quería ver un pueblo guay Original de serpientes y escaleras Y acabé viendo un centro de tortura Kawai Dentro de lo que cabe Me gusta la zona del museo Aunque no puedo acceder a ella Hola Verinda ¿Te han torturado? Oye Desconocido ¿No eres de por aquí Veroza bendita O soy yo quien es de fuera? Está claro que la han torturado Ella no sabe de dónde es Jope Es que yo no sé lo que es real Ni lo que es fantasía Ni qué sentido tiene nada Me está dando la razón La verdad Sobre todo Con la última frase Está claro que algo la han hecho Bueno Espero que te superencante Moonstone Es un lugar ¿Ves? Está dudando Está dudando Totalmente de ensueño Está claro que me está avisando Ah, hola Etoile Me encanta descubrirte las nuevas Es un placer conocerte Es un placer de visitar Nuestra mayores a la isla Kiki Lala En fin ¿De qué vendrá su muletilla? Está guay La zona del museo Me gusta mucho Esto de que Haya tres alturas Y que Vaya la cascada De la primera Y la segunda Y eso Lol ¿Por qué tantos parasoles En la playa? Espera No se llaman parasoles Ventiladores Lol ¿Por qué tantos ventiladores En la playa? Más centros de tortura Ah, mira Una zona de juegos Parece esta Pero no se puede acceder A las máquinas A no ser que tengas Unos brazos muy largos ¿Ves? Es que las tienen todos lados Para que te bañes aquí En medio del pueblo ¿Por qué? ¿Por qué no? Van todos mirando a la nada Ese mueble ahí ¿Por qué sí? Uy, qué guay Un cráneo de hormitaño Uy, una perla Me la robo Lol Por un momento Pensé que era un coral Qué pez más guay Sus colores Molan mucho Uy, y los colores De este pez también ¿Casualidad que haya puesto Justo estos peces? Obviamente no Bueno Está obstaculizando el puente Pero Son bonitas las arpas Y el piano Es que personaliza hasta el piano Y hasta las amargas Y todo lo personaliza Esta zona Tiene cero sentido O sea ¿Por qué el banco Mirando a la palmera? Debería estar mirando al mar Y esta zona ya Es que yo ya no entiendo nada ¿Por qué hay literas ahí? Ah, mira Que hay un tubo ahí Pero yo no he visto Ningún otro tubo En toda la isla Es que A esta zona de la playa No se puede pasar Así que Algo está ocultando Todos los ventiladores Tienen que ser para algo Puede que me esté inventando cosas Pero es que a mí Este pueblo Me ha dado mucho más rollo ¿Qué le voy a hacer? Ha merecido la pena Por esta gorra de colores Pero Vámonos a la cama Ok Eh Cosas malas De este pueblo Que yo quería ver El pueblo de escaleras Y serpientes Porque me parecía Mucho más interesante Y más guay Luego Que me ha dado Mucho mal rollo La verdad Que igual Es que soy un poco imbécil Pero Me ha dado mucho mal rollo Varias cosas Que había muchas zonas Que no tenían Ningún sentido Que la playa Estaba muy sobrecargada Y había una zona En la que no se podía ir Que No sé Que no me gustaba En general Y no sé Comenta Si a ti Te ha gustado Y pros Que ha habido Alguna zona Que me ha gustado Que los diseños Que tiene Están bastante guay Algunos De hecho Me he quedado Con la gorra Y Que he visto Varios muebles Que nunca había visto A ver si ya Consigo ver Todos los muebles Que hay A mi es quemando Dos escalofríos Es que En fin Oye Voy a preguntar Por Instagram A la persona Que A la persona Del mapa Por qué cambio El mapa De su isla Me da mucha curiosidad Bueno Porfa Comenta Que te ha parecido El pueblo Suscríbete Y dale like Si quieres Y nada Adiós Y recuerda La música Si se usa mal Mata Como las canciones Hay Pokémon Adiós Borro A ver A ver Bara de luz Eso debería tener Derechos de autor Pero bueno No es broma Me ha dado un escalofrío Ahora Está bien Supongo Es que a mi Ya me ha dado Mal rollo Yo ya no puedo Criticar la habitación Más sitios Mal rolleros Me ha parecido Ver un mensaje En la pantalla Pero creo Que me lo imaginé No sé Si me ha recordado Algo Pero me ha dado Mal rollo Es que Que cortado Me he quedado Me he quedado Me he quedado No sé Me he quedado No sé